El próximo 20 de octubre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá que acudir a declarar en calidad de investigada por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo. Así lo determinó la justicia argentina en cabeza del juez federal Julián Ercolini, quien en su dictamen de 29 hojas citó a la ex jefa de Estado y a otras 33 personas, entre las que se encuentran exmiembros del anterior ejecutivo como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y empresarios como Lázaro Báez. El magistrado investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del grupo austral propiedad de Báez, y quien actualmente se encuentra detenido por presunto lavado de dinero en detrimento de las arcas del Estado. Esta es la segunda vez que Fernández es llamada a declaración indagatoria desde que dejó la presidencia, luego de que en abril pasado acudiera al juzgado por presunto perjuicio económico al Estado por la venta de futuros de dólar en el Banco Central al final de su mandato. Además, Ercolini dictó como medida cautelar el bloqueo general de bienes de 17 de los citados, entre ellos la ex jefa de Estado. La causa, abierta en 2008, busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados integraron una organización criminal ideada para beneficiarse ilegítimamente con el dinero público en consecuente y grave detrimento de las rentas de la nación. La expresidenta, que no goza de fueros, ha reiterado en los últimos meses que su situación con la justicia es fruto de una persecución política, mediática y judicial.